Bueno, venimos como todos los años en aquellas instituciones que le han dicho cuáles eran los manuales, ya lo estamos vendiendo. Los manuales no han sufrido un cambio muy fuerte en el precio, al menos hasta ahora. Por eso nosotros les sugerimos a los papás que puedan, que se acerquen y ya vayan haciendo la compra. Porque estas cosas no avisan y aumentan. Entonces, en este momento, por ejemplo, un manual con las cuatro áreas, matemáticas, naturales, sociales y prácticas del lenguaje, está en aproximadamente 700 pesos. Tanto sea en primer ciclo, de primero a tercero, como de cuarto a sexto grado. Bueno, esta posibilidad que tienen los docentes de pedir las cuatro áreas juntas, en algunos casos, sobre todo en segundo ciclo, se tienen que unir. Porque algunas docentes dan sociales, otras naturales, otra matemática. Y a veces, un manual sí se adapta al diseño curricular en un área y otros no. Marcela, en el caso de los manuales, aquellos que ya se han definido, ¿la familia viene y ya se lleva el manual o tienen que esperar? No, no, ya tenemos el manual. Sí, sí hay stock, porque también nosotros, sabiendo esta información, que nos aportan muchas veces los mismos papás, hacemos el stock. Y una vez que los tenemos, congelamos el precio. Pero, bueno, es lo que yo les decía, nosotros también estamos afectados económicamente por esta crisis, entonces, no puedo comprar a lo mejor los 60 manuales, sino que voy comprando 20. Y a veces, cuando uno va a comprar los 20, el siguiente, han aumentado. ¿Qué pasa con los libros de inglés? Que siempre se dice son los más caros. Sí, los libros de inglés son realmente mucho más caros. Los libros vienen, por lo general, en dos libros. Uno del libro de a color, le dicen los chicos, que es el libro de texto, y un libro aparte, que es el de actividades. Habitualmente recurren a hacer fotocopias al libro blanco y negro, como le dicen los chicos, que es el de actividades. Porque, en realidad, a lo mejor, son libros de muy poca cantidad de hojas, y es todo en blanco y negro. ¿Y eso, fundamentalmente, los colegios privados son los que utilizan? Los públicos también, también. Ahora, hay una modalidad que el libro, que a veces duraba dos años, fue dividido, y entonces dividieron el libro en mitad, para el primer año, por ejemplo, con su actividad, junto. Y le llaman 1A, por ejemplo, 1B. Entonces, tiene todo junto. ¿Qué pasa con la financiación para poder comprar libros? ¿Existen posibilidades? Y, bueno, son las de tarjetas de crédito, y, lamentablemente, el libro no está fuera de lo que es el sistema financiero, que hoy es cara a la financiación. ¿En algún momento se barajó la posibilidad de la hora 12? ¿Finalmente no se acordó? Finalmente no sabemos ni nosotros, y cuando uno va al banco, tampoco lo sabe. Todo lo que es libro de texto, lo que nos sucede a los libreros, tanto a nosotros como a todos, es que, al ser una venta de mucho volumen, el margen de ganancia es muy acotado. Obviamente, en el volumen, nos es muy beneficiosa la venta, pero no podemos hacer mucho juego, porque se pierde. Estamos hablando de un beneficio para el librero de un 14%, 15%, 18%, que después hay que salir a pagar impuestos y todo lo que corresponde. Entonces, no se puede jugar demasiado, ¿no? Porque uno pasa una tarjeta de crédito, de débito, y ya hay un descuento, claro, un costo importante. La gente no tiene por qué saberlo decir. Yo entiendo que viene y presiona por descuentos, por cosas. Pero a veces hay que ser realista. En otros artículos, mucha gente eleva el precio, y después te lo doy a pagar en no sé cuántas cuotas. Bueno, por ahí uno tiene la sinceridad de decir, el precio de lista de esto es esto. Si lo querés pagar en tres cuotas, sale tanto más. No inflamos el precio del libro y luego se lo bajamos. En realidad, que uno diga, tenés un descuento o no tenés recargo, es lo mismo. La última, porque también este año han implementado el tema de la venta de útiles, algo importante. ¿Se han tomado el tiempo de saber qué cuesta hoy armar una cartuchera? Bueno, una cartuchera, por ejemplo. Hoy lo que yo he visto, muy nuevita en esto del libro, uno puede explayarse más, pero en lo que es papelería y útiles escolares, por ahí recién estamos iniciando. Pero, por ejemplo, nosotros estamos vendiendo con un 20% de descuento, efectivo o débito. Y, por ejemplo, los lápices BIC, que tienen 12 lápices de colores, con 3 o 4 lápices, según las cajitas, negro de regalo, sale 105 pesos. Yo lo que pensaba, pero no sé si es real, mis colegas sabrán que tienen más experiencia decirlo con certitud, es que cuando uno dice, la canasta escolar aumentó el 150%, bueno, pero, y es grave también, pero la goma sale 3 pesos. Entonces, la fuerza de ese aumento no es tan grave como si eso hubiera ocurrido en el libro, porque estamos hablando de montos más chicos. Por ejemplo, la famosa boligoma está en 30 y pico pesos, pero bueno, armar los cuadernos, las hojas de dibujo, papel glacé, y todas esas cosas que piden más o menos rondan los 500 pesos.